El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentarte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Tener por dentro cicatrices En el final, pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir. No quiero estar tan solitario aquí en la casa, hoy te confieso vida, yo te amo. Esta es la calidad y el sabor que se distingue. Hoy te confieso, te amo. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado. Hoy te confieso, te amo. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices. Y llegó, reino. Esta es la calidad y el sabor que se distingue. Hoy te confieso, te amo. Hoy te confieso, te amo. No quiero estar tan solitario. 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 Gracias por ver el video.